hola a todas soy blanca y hoy vamos a continuar con un nuevo capítulo de scrapbooking desde cero en el capítulo de hoy vamos a ver cómo pegar un papel a otro sé que puede sonar un poco absurdo pero bueno tiene su historia y dependiendo del tipo de papel y de los materiales que tengamos pues podemos hacerlo de una manera u otra y como esta serie es de iniciación pues es una pregunta que nos hacen mucho en la tienda entonces lo más común he cogido bueno he cogido varios trozos como veis son trozos que tenía por aquí de diferentes papeles tengo una caja llena de papeles a medias y esto es una cartulina de estas bases texturizadas que muchas veces se utilizan como página dentro de los álbumes y luego llevan un papel decorado por un lado y otro papel decorado por el otro lado la forma más más básica o más común igual es pegarlo con cinta de doble cara la cinta de doble cara es muy sencilla de utilizar porque y bueno y no dan errores porque no tiene húmeda es un pegamento seco con lo cual no tenemos problemas a priori desde que el papel bueno pues se combe se estropea y todo eso entonces la cinta de doble cara viene muchas veces así otras veces la hay blanca otras veces lleva un plastiquito rojo la del plástico rojo suele ser la una vez como super potente vale para cosas que tengan que aguantar más presión tenéis que ver ya dependiendo del trabajo que vayáis a hacer si queréis que la cinta de doble cara sea libre de ácido entonces tiene que ser una específica de scrap y si no por ejemplo si es una tarjeta o algo así pues no hace falta que sea libre de ácido porque igual tampoco pretende uno que dure 50 años entonces podéis usar pues una de este estilo que vienen son mucho más económicas vale también las solemos tener en las tiendas de scrap y de manualidades a nosotros además nos tiene que llegar ahora una muy ancha para hacer cosas con mucha velocidad bueno yo normalmente pongo dos tiritas como veis me sobra pero no pasa nada y como veis lo corto con la mano así entonces intento eso sí acercarme al borde una medida de lo posible porque no quiero que luego el papel se se levante cuando el papel es gordito la cinta de doble cara va muy cómoda muy cómoda porque no se nota nada nada de nada vale entonces no hace falta que pongamos todo todo lleno de cinta de doble cara porque luego no se va a notar una diferencia cuando el papel es más finito hay que bueno hay que tener un poquito más de cuidado o taparlo más de cinta de doble cara porque si no sí que puede notarse luego un poco donde hemos puesto cinta y donde no con esto que estoy poniendo aquí es más que suficiente como veis lo hago a ojo y aquí me ha sobrado un poquito pues yo lo que cojo ahora es con la tijera y le corto ese sobrante y ya está esto obviamente cada una lo hace como le gusta hay gente que lo mida el milímetro y tal a mí así me resulta mucho más cómodo porque voy más rápido pero a gustos colores es esto que ha sobrado pues lo pongo y entonces simplemente conviene siempre eso sí como siempre cogemos la plegadera y limpiamos bien esto que quede bien pegadito además haciendo esto nos va a resultar mucho más difícil despegar luego el plastiquito al despegar el plastiquito como veis en la cinta de doble cara se queda ahí esto brillante que es el pegamento vale entonces ya pues no tenemos ningún problema pues ponemos el pegamento y simplemente lo pegamos tiene la gran ventaja ya os digo es que no arruga el papel como los pegamentos líquidos no hay que esperar a que seque como los pegamentos líquidos la gran desventaja es que bueno es un poco más caro que los pegamentos líquidos normalmente y hay que ponerlo así con más cuidadito y que una vez que lo apoyas ahí se queda pegado veis si es cierto es que si tenemos un poquito de tacto y no lo hemos súper apretado con un poquito de cariño mirad eh para que veáis que no siempre sale bien toda la primera ya ves con un poquito de cuidado con lentitud lo vamos despegando el papel de arriba se nos va a rizar un poco pero luego lo volvemos a pegar y no hay problema queda planito vale os enseño un truquito porque bueno la cinta de doble cara no conviene despejar los papeles o moverlo conviene acertar a la primera pero para que veáis que nada es definitivo si ponemos un poquito de mismo veis la base queda perfecta esto ya veis así rizado pero yo voy a aprovechar imaginaos que antes lo hubiese puesto torcido vale y lo pego una vez que lo le paso la plegadera ahí ya sí que lo despegue vale así que siempre es eso intentad si ves que está torcido si lo vas a querer levantar pues no apretarlo porque ahí se queda bien pegado la cinta de doble cara no se debe utilizar para hacer bolsillos vale porque es un pegamento que nunca llega a secarse y entonces se queda pringoso y si metiésemos aquí cosas si esto fuera un bolsillo pues luego se nos quedarían pegadas a ver la gran pregunta siempre es y con pegamento líquido bueno pues hay posibilidades las tapas las podéis hacer con pegamento líquido sin problema las tapas llevan siempre el cartón el cartón aguanta mucho más humedad así que no hay problema si vemos que se nos coma un poquito se le pone peso y se acabó pero el papel pues es un poquito más puñetero en ese aspecto hay papeles así gruesos como estos y estos que son una sola cara que son muy finitos voy a cortar un trozo de cada y vamos probando este papel es mucho más finito este es el mismo que este vale y lo vamos a pegar con con pegamento líquido una opción es utilizar cola aquí hay bueno hay varios problemas si vamos a hacer una tarjeta o algo así podéis utilizar cola luego le ponéis peso y se acabó cuando estamos pegando el papel decorado dentro de un álbum no le podemos poner peso normalmente porque ya está dentro de la encuadernación y es difícil ponerle peso a una hoja interior y todo eso entonces hay que tener mucho cuidado de que no echarle cosas que bueno que no salga en el proyecto los dos pegamentos que yo utilizaría serían takilu si que es la versión más económica y lo mejor aún el multimate son algo similar a una cola pero es mucho menos fluido mucho menos húmedo y eso hace que estemos aportando mucha menos humedad del papel vamos a probar bueno esta está ya en las últimas este bote pero eso también lo hago con un pincelito por supuesto si vamos a hacer algo así pues un pincelito nos viene bien porque así los tenemos bien 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 vale entonces hay que intentar meterse siempre los bordecitos y las esquinas para que bueno para que luego no se nos despegue pero no hay que pasarse poniendo pegamento tener en cuenta que todo el pegamento que le ponemos es humedad que estamos añadiendo el papel y no queremos que el papel se nos arrugue que es el problema de las colas vale entonces la cola blanca la cola del carpintero es muy líquida y nos va a arrugar el papel seguro esto ya se ve más más blandito de la humedad pero bueno no es lo mismo que una cola y aún así nos aguanta bastante bien por supuesto cogemos luego la plegadera y le pasamos quitamos algún resto si nos sale para evitar los restos brillantes este pegamento es sin duda el mejor vale si te sales con él luego no se nota bueno ahí tenéis como veis se ha quedado pegado y no se ha combado vale luego además hay que dejarlo secar eso por supuesto vamos a probar ahora con este papel que es aún más peligroso porque es más fino le voy a dar la vuelta y lo vamos a poner por aquí voy a utilizar ahora el multimate para que lo veáis vale es como no sé es como una crema es mucho más espeso que una crema y lo mismo lo aplicamos lo extendemos muy bien intentamos extenderlo muy bien para poder aplicar la menor cantidad posible porque además es un pegamento potente así que no nos hace falta poner muchísima cantidad de pegamento vale una vez lo tenemos ya es que obviamente tiene algo de humedad el papel tiende a torcerse y no lo pegamos lo bueno de los pegamentos líquidos que siempre nos permite pues igual mover un poquito levantar este es que es súper potente con el tach y más pero si quisiera lo podría levantar un poquito y girarlo un poco y ajustarlo un poquito y así directamente vale y ya está pegado le hemos metido húmeda por aquí y húmeda por aquí sin embargo el papel apenas se ha combado absolutamente nada está muy muy derechito de todas maneras lo dejamos secar y conviene siempre dejarlo secar antes de seguir aplicándole cosas así húmedas vale entonces como veis mira ahí se nota hasta donde he metido el pincel como veis el pegamento este es súper espeso para ser un pegamento líquido y va muy muy bien me preguntáis mucho cómo pegar los papeles si con la blanca o así yo sin duda os recomiendo estos dos si no queréis tirar de la cinta doble cara otro tipo de cintas son otro bolsito de papel esto es como cinta de doble cara solo que va así en un rollito de estos tipos típex la verdad es que a mí pues no me gusta mucho el pegamento no es que sea súper potente pero bueno no es muy cómodo para una cosa así rapidita y tal pues va bien vale pero no es una cosa así súper potente y este es otro más grande y que trae más cantidad y lo mismo vale lleva el pegamento y directamente lo pegamos y se acabó vale esto son las cosas así como más básicas otro tipo de adornitos que muchas veces queréis pegar son cosas así pequeñitas o con mucha recoveco finitas para pegar este tipo de cosas yo siempre utilizo o el medio multimate porque lo puedo aplicar de forma así como más vasta y no preocuparme porque si se sale un poco por todos lados pues luego no se va a notar y si no utilizo estos bolis de esos bolis los hay de muchas marcas vale nosotros tenemos varios tipos de bolis y son o sea son como un rotulador de pero de pegamento entonces cuando cuando aplicamos el pegamento de este caso sale como de color azul azulito igual no se aprecia en el vídeo no pero te permite pues una aplicación súper precisa claro está hay que ser medio rápido porque esto también se haga rapidito y no tiene más ciencia qué qué tipo de aplicación que te permite que ya veis es muy precisa y así nos queda todo pegado sin manchas luego podemos pegar que es otra cosa que hace mucho con volumen para eso lo habéis visto en 10.000 tutoriales yo utilizo los cuadraditos estos que bueno también los tenemos de diferentes gamas de forma adhesivo tiene adhesivo por los dos lados entonces te lo pegas por un lado le quitas el plastiquito y así tiene adhesivo por otro lado y podemos hacer diferentes volúmenes porque además los hay más altos y más bajitos este por ejemplo levanta un montón es súper ancho tiene creo que dos milímetros de alto vale y esto nos queda así pegado no veis si lo veis ahí veis que tiene mucha distancia y queda en relieve y por último os voy a enseñar una forma para pegar velum como veis esto es transparente es vale está como embosado tiene aquí un dibujito pero es velum vale o papel cebolla entonces pues cojo un trocito vale para no malgastarlo porque es muy bonito y seguro que lo utilizo para otra cosa y os voy a enseñar cómo pegarlo sin que se vea el pegamento porque normalmente se nos ve hay un pegamento específico para velum que es este de aquí y vienen unas láminas veis y entonces tú quitas el plastiquito vale y aquí en el plastiquito no en la hoja en el plástico hay un pegamento que no se ve pero hay pegamento entonces tú pones tu hojita de pegamento luego la retiras y ahora el velo este es una pegatina y ahí queda perfectamente pegado veis sin que se note ningún rastro de pegamento y nada ese es el tutorial básico de cómo pegar los papeles para cualquier proyecto de scrap y que te quede siempre de la mejor manera posible espero que os haya gustado que si no teníais ni idea pues os sirva para empezar y que si ya sabéis mucho yo os he dado alguna pequeñita idea y que tengáis un día estupendo no olvides suscribirte al canal darnos like y dejarme un comentario hasta luego y y y y y y Gracias.